Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, a un nuevo capítulo de Conexión Creativa. Me encuentro con el creativo David Ávila. David, muchas gracias por venir al podcast. David es emprendedor, nos va a contar un poco su proceso creativo, un poco de la historia de cómo logró lo que ha logrado. Y nada, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias, gracias, Juan Pablo, por la invitación. Y feliz de estar con ustedes acá. David es piloto, viniste en avión acá en... Sí, vivo en Pichilemu, aprovecho el trabajo home office. Mi empresa es una empresa que se dedica a la analítica de datos. Somos un equipo de 50 colaboradores. Y estamos full en la iniciativa de ser home office, 100%. Y eso a mí me dio la oportunidad de poder vivir en Pichilemu con mi familia. Estoy muy conectado ahí con la naturaleza, el deporte, el surf principalmente. Y también soy piloto, así que aprovecho la mayor cantidad de veces a hacer el trayecto en avión. Hacerlo más rápido y entretenido. David, ¿qué estudiaste en...? Yo soy ingeniero civil industrial. Estudié en la Santa María. Y por ahí después hice unos cursos de especialización de liderazgo en algunas escuelas en Estados Unidos, en Yale y también un MBA en la Universidad de Chile. Y el resto, pura práctica. El resto, pura práctica. Pura práctica. ¿Qué te pareció a ti tu formación, tu carrera en tu universidad que estuviste? Mira, para mí la universidad fue un desafío también con un tema personal. Mi papá estudió en la Santa María y no pudo terminar. Entonces también me lo tomé como un desafío personal. Querer terminar algo que mi papá partió y no pudo terminar. Por temas económicos. Pero yo te diría que los últimos dos años y medio no sé si agregó mucho valor la universidad. La verdad es que yo soy súper inquieto. En el colegio no fui un buen alumno. Sí tuve una transformación en la universidad de ponerme un desafío de generar, en el fondo, sacar esa carrera y tener buenas notas. Pero los últimos dos años y medio la verdad es que no sé si aprendí tanto. Estaba bien inquieto, quería salir. De hecho, los últimos años yo, por iniciativa propia, trabajé vendiendo seguros de vía. También tuve un emprendimiento que fue un bar-restaurant. Ahí aprendí mucho y yo creo que aprendí más en eso. Experiencias yo te diría que en los últimos años de universidad. Mucha gente le recomiendo que para poder ser emprendedor hay ciertas cosas que hay que saber como temas de finanza. Pero el resto es experiencia y hacerlo en la práctica yo creo principalmente. Hay mucha información que hoy se puede comprimir desde las redes sociales, en YouTube y no sé, cursos que duran un semestre. Yo te diría que se pueden hacer en un mes fácilmente. ¿Ese bar que comentaste? El bar fue el primer emprendimiento que fue una decisión muy de estómago. De ahí me puse muy analítico en el futuro, después de eso. Porque lo pasamos muy bien pero nos fue mal. Pero aprendimos mucho. Como había trabajado en los seguros, tenía ahorro. Pero también tomé líneas de créditos porque habían aperturado cuentas corrientes bastante joven. Y pusimos ese capital de alguna manera o deuda al emprendimiento. Así que fue muy entretenido. Aprendimos harto pero a los tres años, al tercer verano dijimos chao. Tuvimos que volver a contratarnos. Y ahí partió de hecho mi carrera profesional en compañías dado que tuve que volver a partir de cero. Fue mi primer fracaso. Ahora teniendo como la experiencia que tienes ahora, ¿qué hubieses hecho distinto? ¿O qué piensas que fue como el fracaso más grande que cometieron? ¿Y qué harías distinto para que hubiese funcionado ese bar? Yo te diría que, a ver, lo primero es analizar las cosas mejor. El negocio que me dedico hoy y lo que presto como servicio como BeWiser es analítica. Tomar siempre decisiones con información. Y creo que eso fue lo principal. O sea, el lugar, el local era bonito. Se veía un emprendimiento taquilla. Siendo jóvenes decían ser dueño de bar era algo bien atractivo. Pero la locación era pésima. Y en este caso, la locación en este tipo de negocios es clave. Entonces no teníamos tráfico y la temporada de invierno era un desastre. Entonces nunca analizamos eso. Entonces las cosas que de ahí en adelante aprendí es siempre analizar bien antes de tomar cualquier decisión. Tener toda la información necesaria y los antecedentes antes de cualquier decisión. Pero como no existen los fracasos, y eso es verdad, solamente son aprendizajes, le llamamos fracaso. Pero fíjate que gracias a ese fracaso me contrataron en mi primer trabajo. Dentro de la terna gané la posición de mi primer trabajo gracias a esa experiencia. De hecho, después me lo comentaron que la decisión fue tomada porque dado que tenía en mi cuerpo un emprendimiento, era un diferenciador totalmente respecto a alumnos que habían salido sin experiencia. Y ya tenía un emprendimiento en el cuerpo, en el fondo. Ahí tuve mi primer acercamiento al mundo de la analítica. Fue Amor a Primera Vista, un proyecto que me invitaron a participar del área de control de gestión del grupo Falabella. Entonces ahí trabajé básicamente haciendo programación y ordenamiento, mucho trabajo de Big Data. Y trabajé tres años en esta compañía. Fue una experiencia muy buena. Entendí bien el mundo corporativo. También supe que no era donde quería proyectarme hacia el futuro. Pero también descubrí, o de ahí nace mi inquietud, de poder ayudar a todas las empresas a entrar en el mundo del análisis. O sea, entendiendo que cuando las empresas analizan bien su información, realmente pueden tener ventajas importantes en su toma de decisiones. Y con ese concepto, desde ahí nace el querer crear BeWiser para darle acceso a muchas empresas que muchas veces no tienen el presupuesto, porque estos procesos a veces son caros, son difíciles de hacer. Y nosotros lo que hicimos en BeWiser es un proceso que simplifica todo esto de una manera súper accesible, con protocolos y tecnología que lo hace bastante ágil. Y hoy ya tenemos 120 clientes que están viviendo la experiencia, así que estamos bien contentos con eso. ¡Bascano! ¡Harto cliente! Porque dijiste que estuviste tres años ahí trabajando en el grupo Falabella. Sí. ¿Como analista de datos? Analista de control de gestión. Analista de control de gestión. Y llegó un momento en el que tú dijiste, pucha, esto no es para mí. ¿Cómo fue ese momento y qué te hizo saber? ¿Te acordás como del día inclusive? Pucha, ¿sabes que no? Quiero hacer esto otro. Sí, mira, entré en un proceso, recuerdo ciertas cosas, trabajaba promedio de 8 y media de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Estaba muy obsesionado con solucionar los desafíos que tenía adentro. También quería demostrar que era un gran profesional. Yo creo que tenía todos estos temas, esos ingredientes me llevaron a vivir un proceso que finalmente yo me termino estresando, en el sentido que empiezo a perder la conexión que tenía antes muy fuerte con los deportes. Me empiezo a aislar mucho en el proceso y enfocar mucho de mi tiempo en algo que realmente no sé si me iba a llevar a traer más frutos. Y ahí empiezo a entender que hay cosas que son más importantes. Creo que logré mostrar mi punto a mí, que era lo más relevante, pero también resolví que quería vivir más en equilibrio. No estar siempre enfocado en desafíos y además si le iba a dedicar todo ese tiempo, prácticamente cuerpo y alma a algo, lo iba a hacer en algo que finalmente el día de mañana lo pudiese hacer en algo que tuviera un propósito que me hiciera más sentido a mí. Sí, y ahí obviamente que tomo esa decisión. Sí, recuerdo el día, recuerdo el día que tomé la decisión y nada, fue un proceso, fui, renuncié y lo recibieron súper bien también y nada, partí, pues emprendí. Así partí, pero no partí, inicialmente no me fui a Beweiser, no nace Beweiser ahí. Después viví un proceso mucho más largo antes de llegar a Beweiser. Pasé por dos empresas más. Dos empresas más. Ya, entiendo. Y entonces Beweiser, retomando Beweiser que es tu empresa, como por ejemplo una empresa que llega a Beweiser, ¿qué específicamente es lo que le ayudan? ¿Qué es lo que hacen? Como estaba viendo tu página web que son varios procesos, son como cuatro o cinco, pero ¿qué específicamente hacen? Mira, en Simple, todas las empresas hoy generan mucho data, datos. Tienen sistemas transaccionales, el ERP, los temas de clientes, la contabilidad, etc. Todo eso cada vez es más difícil poder consolidarlo y de una manera eficiente poder generar reportes para tomar decisiones. Eso es lo que se llama la inteligencia negocio, el business intelligence. Si bien la teoría está, hacerlo en la práctica es súper complejo. Nosotros generamos todo este proceso a través de tecnologías y plataformas que logramos conectarnos a los datos para poder transformarlos y disponibilizárselos a las distintas áreas y gerencias y distintas áreas que toman decisiones de una manera bien sencilla. Por ejemplo, una empresa que lo trata de hacer solo puede estar un año, un año y medio haciéndolo y fracasan, la gran mayoría de sus proyectos fracasan. Nosotros en tres meses logramos en el fondo encauzar esos proyectos a través de nuestras metodologías. Y por otro lado están las empresas, porque otro de los servicios que hacemos es lo que se conoce como analítica avanzada, también muy de moda la inteligencia artificial, el machine learning, pero básicamente una vez que tú ya sabes con la información pasada para tomar decisiones, quieres anticiparte al futuro. Y la forma de anticiparte es generando estos modelos de predicción que obviamente te generan unas ventajas competitivas tremendas. O sea, cuánto voy a vender, qué producto, cuánto quiero reponer, si se van a afogar los clientes por cierto comportamiento. Y obviamente todo eso empuja a que las empresas tomen mejores decisiones siempre con el foco del cliente en el centro, obviamente para generar un mejor servicio. O sea, por ejemplo, bueno, algoritmos y modelos predictivos muy conocidos que todos vivimos en el día a día son las recomendaciones de películas de Netflix. O sea, en el fondo que te dicen, dado las películas que a ti te gustan, esta es la que debería gustarte a ti. Lo mismo está ocurriendo con las redes sociales. Esos son ejemplos muy fáciles de asimilar, pero eso en las compañías seguro todos tienen algo que, algoritmos que les pueden generar en el fondo un mayor conocimiento de sus clientes y usuarios. David, hablando un poco acerca de la toma de decisiones, inclusive más personal. ¿Cómo tú te enfrentas a...? ¿Tienes algún método de pensar cuando te enfrentas a decisiones más difíciles? ¿Claro? ¿Estás en pánico? Sí. Bueno, una de las cosas que he aprendido en el tiempo es que la experiencia de alguna manera te va dando más herramientas para saber los distintos escenarios. Yo creo que es importante cuando uno toma una decisión analizar los peores escenarios, las alternativas al respecto y sobre eso ver si querés jugar o no y cómo vas a jugar. Bueno, efectivamente hay batallas que uno puede elegir, hay otras que entregar, uno no puede estar en todo y yo te diría que, claro, permanentemente mi función hoy es tomar decisiones estratégicas y en base a información que tengo y que veo que sea lo mejor para la organización. Hay batallas que dejo, hay batallas que digo no voy a competir acá porque no tengo las fortalezas suficientes para hacerlo y elijo obviamente las que donde creemos que podemos generar más palanca de alguna manera. Pero muy importante, yo creo que en esas decisiones yo me apalanco mucho los equipos. Una de las cosas que yo diría que he trabajado desde hace mucho tiempo es que me gusta gestionar generando equipos autónomos. Entonces también escuchar al resto es súper importante. Yo puedo tener una visión y puedo estar guiando una visión, pero en la práctica escuchar a los equipos y que también tomen decisiones y que ellos se equivoquen y darle el espacio a que se equivoquen es súper bueno. Yo creo que hay que crear ese ambiente de seguridad para que cuando se equivoquen la caída no sea tan fuerte nomás. Lo mismo cuando uno le enseña a un hijo algo nuevo, si tú le dices toda la teoría, por ejemplo, si quieren andar, mi hijo ahora está andando en skate, en la rampa de skate. Entonces están aprendiendo a hacer ese movimiento y yo tengo dos formas de hacerlo. Les explico todo lo que tienen que hacer en teoría y el movimiento y todo lo que hay que hacer exactamente van a escuchar no van a asimilar nada. La única forma de que puedan aprender es que lo hagan. Entonces le puedo dar algunas nociones de lo que puede ocurrir y lo que yo tengo que hacer es ponerle protecciones, ponerle un casco, ponerle sus rodilleras, sus coderas y que lo aprendan de esa forma. Entonces ahí me desvío un poco, pero básicamente mi toma de decisión está muy apoyada en que son en consenso con los equipos que también van aprendiendo. Transferir todos los conocimientos a los equipos para que puedan generar ellos procesos autónomos y darle el espacio para que se puedan equivocar y pivotear rápido en esos errores para tener un buen resultado. Eso impacta en varias cosas. Impacta en que uno con eso puede generar un modelo de negocio escalable. Si yo estoy, antes, y esto lo aprendí, no porque puede ser que está en la teoría y hoy cada vez hay más libros, pero yo en general todo lo que he hecho lo he ido asimilando dado también un poco estocásticamente por error. Y antes yo te diría que era un líder que era bastante controlador. Y controlador en el sentido que para algunos le acomodaba eso y miraba todos los procesos que se hacían de la empresa y estaba preocupado de todos los detalles. Entonces la forma de asegurarlo era que tenía que estar pendiente de cada cosa que se hacía y chequeaba todos los temas antes de que se salieran a la luz. Lo hice como ejecutivo en una compañía cuando estuve a cargo de cerca de cinco gerencias. Imagínate todo lo que tenía que controlar. Y qué es lo que me ocurría a mí como líder es que finalmente el equipo se apoyaba demasiado en mí y yo no lograba, en el fondo, escalar este modelo y terminaba controlando todo y terminaba, en el fondo, casi destruido. Sin tiempo, sin pesado. Entonces eso yo lo pivoteé y lo cambié y empecé a generar estos espacios. Y es increíble que cuando esto funciona, y cuando funciona, las cosas empiezan a fluir mucho mejor. Empiezan a caer en el fondo las proyecciones que tú querías y también te da esa libertad, en este caso yo como gestor, de poder estar pensando estratégicamente los próximos pasos y cómo ir guiando esto. Pero la verdad es que ahora estoy súper contento con el equipo que he formado. Este es un equipo pequeño porque es mi emprendimiento, pero súper autónomo y estamos en ese camino de escalamiento. Actualmente, porque ahora actualmente viví en Pichilemo y en un momento viví acá en Santiago, decidí irte para allá también. ¿Eso también es porque conociste a tu pareja? ¿Cómo fue eso? Sí, mira, después de mi primer trabajo, estuve en el fondo, me fui a trabajar en una compañía que estaba en una etapa de crecimiento, que fue un proyecto muy entretenido y que son los que a mí me gustan, que son proyectos, me gusta formar de alguna forma proyectos desde sus bases. Y me invitan a participar y yo estaba con la idea de generar Beweiser y ellos en la negociación me dijeron, mira, crea tu empresa, pero trabaja con nosotros también. Entonces logré generar un acuerdo con una compañía, una inmobiliaria y de hecho en Beweiser yo dejo que mis colaboradores, que nuestros colaboradores emprendan también. Entendiendo que el emprendimiento no solamente es un proceso de independizarse, sino también una necesidad de crear valor, de crear algo. Acuérdate que la mayoría de los emprendimientos va a fracasar, entonces no todos van a ser exitosos, pero la necesidad de crear algo es importante. Bueno, en ese sentido, esta empresa me dice, ok, queremos que estés con nosotros, no te damos sin horario, obviamente, solamente con objetivo y además puedes emprender. Crea Beweiser, en esa época no se llamaba Beweiser, no tenía nombre, pero crea este modelo que tú tienes en tu cabeza y de hecho, empresas relacionadas nuestras van a ser clientes tuyos. O sea, el mejor mundo. Imagínate lo que logré gestionar ahí. Entonces, en teoría yo me quería quedar tres años, dije tres años, armó el modelo y estoy listo, y la empresa la dejo bien armada, pero me quedé nueve años. Ahora, ¿por qué me quedé nueve años? Porque me desafiaron en cerca de siete gerencias. O sea, todo el tiempo me fueron, ya ellos entendieron que mientras me daban desafíos, yo iba a estar entretenido. Una vez que yo cumplo esos desafíos, necesito, tengo la necesidad de buscar construir más cosas, crear nuevas cosas. El siguiente desafío. Tengo que estar todo el rato desafiándome, ese es un tema. Entonces, en ese sentido, me quedo nueve años. Hasta un momento, hasta una compañía gigante. O sea, está en presencia en Latinoamérica. Y yo la vi así cuando estábamos, éramos, no sé, creo que en esa época éramos 25 y ahora son muchas personas. Y ahí es donde decido finalmente irme 100% a mi otro emprendimiento, o sea, a mi emprendimiento, que es Beweiser, para impulsarla y estoy en este proceso hoy. En este caso, cuando salgo de la compañía y me voy a Beweiser, ocurre dos eventos súper complejos para el ambiente de emprendimiento que fue estallido social y una pandemia. Sí. Entonces me toca llegar y aterrizar con ese escenario. Porque ya Beweiser, si bien ya lo teníamos funcionando con mis socios, yo aterrizo como CEO o gerente general a dedicarme full time. Entonces me toca enfrentar un escenario súper complejo, lo cual a mí me acomoda. Veo este escenario que está súper complejo y nos dio la oportunidad de hacer todo home office. Y nos dimos cuenta que teníamos el potencial, que antes no lo habíamos visto, es decir, en realidad nosotros necesitamos una oficina. Y antes de estar pensando, oye, ¿cuántos metros cuadrados vamos a crecer? ¿Cuántas oficinas más vamos a hacer? Dijimos, bueno, si no necesitamos oficina. Y obviamente los colaboradores están mucho más contentos. Así que estamos en este proyecto 100%. Y es ahí donde digo, me tengo que ir donde siempre quise estar, que es Pichilemu, conectado con el tema del deporte. Mi esposa es de allá, es Pichilemina. Así que estamos con harto apoyo familiar, tenemos harta conexión y estoy en eso ahora. Genial, genial. ¿Fue igual un desafío al principio o se pudieron adaptar al tiro? Nosotros nos adaptamos muy rápido. Pero también porque nuestro modelo de negocio, de alguna manera, sin querer, estaba preparado para hacerlo así. O sea, nosotros todo lo podemos hacer remoto. O sea, todas las conexiones, las bases de datos, las transformaciones, todo está en la nube. Entonces, la verdad es que no habíamos visto ese potencial de que todo se podía hacer así. Fue un catalizador, efectivamente, que nos hizo... Así que nos adaptamos muy rápido. Y de hecho, claro, dentro de todo lo malo, estuvimos muy contentos en el formato. Entonces, ahora ya no queremos volver al formato anterior. Y estamos trabajando para que sea full eso. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Creo, y yo creo que muchas empresas que están viviendo esto, es no perder la cultura, tener instancia de que los equipos... Se junten. Esto que estamos haciendo nosotros acá es distinto a que si lo hubiésemos hecho en... De todas maneras. Tiene otra, en el fondo, otra sensación. Y eso hay que tener cuidado, pero hay fórmula y nosotros estamos trabajando fuerte en eso y la verdad es que con buenos resultados. Y especialmente las personas nuevas, que puedan entender cuál es la cultura, los valores de las empresas, hay que hacerle una buena inducción al principio antes de que se vaya en full home office. Pero hoy tengo colaboradores, gente que trabaja en Bélgica, en distintas partes del mundo, en distintas partes de Chile. Así que está entretenido. Hace 20 años yo creo que una persona, tú le decías y eso era como una empresa chilena colaborando con... O sea, ya igual sí, pero con recursos o con envío en aviones, pero qué onda, como que esté trabajando en la compañía y que tenga reuniones con ellos. Tiene mejor internet que nosotros acá. O sea, ella tiene... Cuando se conecta, tiene mucho mejor... Se le escucha mejor, se le ve mejor. Todo. Y también que nosotros a veces fallando acá con el internet. No, increíble. Entonces todo cambió. Ahora, sí, efectivamente, es rico también juntarse con ciertos clientes. Nosotros elegimos ciertas instancias, por ejemplo, ir a visitar a un cliente y estar con ellos, compartir. No hay que perder eso también, obviamente, pero como todo en la vida, tiene que ser un equilibrio. Pero esto claramente llegó a paquearse y yo creo que la mayoría de las compañías que tienen la oportunidad lo están haciendo. Cuando te vas a Pitchlemon y cuando empiezas a trabajar de forma más remota, me imagino que también se te liberó demasiado tiempo. Yo te diría que fue al revés. Fue al revés, sí. ¿Por qué? Porque pasó que nos dimos cuenta que puedes agendar una reunión detrás de otra. Ah, entonces antes uno decía... Oye, entre que me traslada de un lado a otro, en que me tome el café, el que haga la introducción, había un espacio. Entonces, no, a nosotros se nos comprimió la agenda. De hecho, ahora tengo que bloquear ciertos espacios, porque como mi agenda está abierta y tengo espacios para que me agenden algunas reuniones, los equipos me los agendan completo. Entonces digo, ya, a ver, el tema cuando sesiones de surf, si viene bueno, si hay marejada, entonces digo, ok, voy bloqueando si tengo que viajar, si quiero momentos familiares para que no me los tomen, pero si es por el equipo, me los toma todo. Entonces al principio era así como pa, 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 una, otra, 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 otra. Entonces, oye, y te parás y vas al baño y seguíamos en reunión. Y al principio era entretenido, pero que hay destruido al final del día. Sí, me imagino. Pero sí, cambian otras cosas. No estás ahí trasladándote la ciudad, no perdí ahí el tema del estrés del taco. Tremendo, sí. Esos beneficios empezaron a... Pero no, nosotros, olvídate, quedamos medio colapsados al principio, así que estamos ordenando un poco ese tema de la gente. Bueno, y a eso yo, o sea, me refería como a... ¿Cómo compatibilizas también la vida familiar con trabajo que puede ser súper demandante? ¿Cómo hay llegado a ese equilibrio? Sí, bueno, yo te diría que el resultado es un proceso de entender cuáles son las prioridades y estar consciente, en el fondo, de que lo que uno hace hoy, ahora, el tiempo no vuelve más. Entonces, obviamente, como el tiempo es escaso y lo que tenemos y lo que podemos hacer, la oportunidad de que podemos hacer las cosas hoy es único, obviamente que no hay tiempo para perder tiempo. Y en ese sentido, uno se focaliza mucho. Yo, por ejemplo, muchas veces, no sé, en las redes sociales subí temas de mi planificación extrema, y hay gente que dice, pero ¿cómo tenéis todo tan planificado? Pero si uno quiere vivir en equilibrio también, parte de planificarse bien, vas a tener un resultado como el que tú quieres y estar en equilibrio con tu familia, con tus hijos, especialmente hoy con mis hijos, que es la única vez que los voy a ver en esta edad crecer y que es una. Entonces, estar consciente de eso y no porque en el fondo te quedaste trabajando en exceso con un resultado que quizás ni siquiera, para mí, es tener súper claro cuáles son las prioridades y qué es lo que uno espera también de la vida y para qué uno está trabajando y cuál es el resultado que uno quiere. Entonces, hay uno, yo lo que hago en el fondo voy ponderando y digo, ok, voy a dedicarle tiempo a las cosas que son importantes y eso está, obviamente, tener una vida sana. Cuando, mira, yo viví en compañías, o sea, trabajé en compañías donde vi ese exceso del trabajo con no sé qué resultado, aparte de tener temas materiales, sin tanto propósito, con un costo altísimo de personas que las vi con poca salud, con poco equilibrio familiar, incluso algunos que no lograron avanzar y se destruyó su núcleo familiar, ¿por qué? ¿a cambio de qué? Entonces, cuando uno pone las prioridades súper claras, probablemente, cuando tú estás bien, con tu entorno estás bien, fíjate que llegan más cosas de las que tú creías que te podían pasar, porque eso atrae también cosas buenas. Yo también creo que... Creís como en esa atracción que se genera. 100%. De todas maneras. Entonces, si yo estoy, no sé, vengo a una reunión comercial, estoy destruido, y también eso lo voy a transmitir a una persona, a mi equipo, al resto de tu entorno. Entonces, mis prioridades están súper claras. Y después viene un proceso de planificar, planificar bien. O sea, todo esto se tiene que hacer, obviamente, tal como nos hacemos las tareas en el trabajo, también en la vía del día a día se puede hacer. Y no quiere decir que pierda sabor. Yo no soy para nada fome cuando me junto con mi amigo el hijo. Las veces que me voy a juntar con ellos no voy a todos los carretes, porque no tengo tiempo para el día jueves e ir al otro día a estar con la caña el día viernes. No puedo. No tengo espacio para eso, porque después voy a estar no poniendo atención con la caña el día viernes en la mañana entre el trabajo y en la tarde voy a querer solamente estar descansando y me voy a perder el espacio con mis hijos. No hay tiempo para eso. Entonces, claro, voy a ir al carrete y voy a estar ahí presente, pero no voy a ir a cuatro carretes al mes. Iré a uno. Pero que sea en calidad. Entonces, esa es la forma básicamente que tengo de estar en equilibrio para poder estar en tantas cosas. Hoy, redes sociales, familias, deporte, aviación. Muchas gracias. Mencioné las redes sociales también, que es algo que empezaste a hacer hace... ¿Hace cuánto empezaste? Un año y medio. Un año y medio. ¿Qué te da por empezar a estar en este mundo de las redes sociales? Lo hablábamos de los algoritmos y que son... pueden ser maravillosos. Eso que decís es que voy a ser TikToker. Mira, como siempre tengo que estar generando desafíos y dentro de cosas... De ir entendiendo cosas nuevas y aprendiendo. De hecho, estoy tomando un curso de edición de videos con un youtuber a distancia. Siempre estoy generando cosas, aprendiendo cosas nuevas y todo. Pero el tema de las redes sociales, porque yo antes de esto, mis redes sociales siempre fueron cerradas y siempre perfil privado bajo perfil y nunca he sido alguien que ha estado en los medios y con... ni siquiera de, no sé, de programas para nada. O sea, no tengo un perfil de este tipo de lo que estoy haciendo ahora. Entonces, tuve que aprender. Pero lo hice porque me quedó espacio para poder entregar algo sin pedir nada a cambio. O sea, en el fondo, dentro de mi... Tenía una necesidad, tenía una inquietud de poder decir quiero transmitir las cosas que yo he aprendido de alguna manera para que seguramente a alguien les puede servir para impulsar y motivar a la sociedad y al resto de personas que pueden estar en etapas también que yo vivía en el pasado. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Lo más como obvio era hacer clases en universidades y me ofrecieron hacer clases y estuve analizando y dije, bueno, aquí hay una fórmula, pero me di cuenta que iba a hacer más de lo mismo porque iba a llegar un pequeño grupo de personas que probablemente no iban a valorar tanto mi experiencia dado que ya habían pasado un filtro y por algo estaban en esa clase. Entonces, iba a poder apalancar muy poco y un impacto muy bajo. Entonces, ¿sabéis qué? Me voy a jugar y quiero ser transversal. O sea, creo que el conocimiento que yo tengo puede servir por un ejecutivo, asesoro, también tengo dentro de mi espacio, me dejé espacio para estar en ciertos directorios, entonces asesoro alto ejecutivo y ese conocimiento es súper valorado, pero también asesoro amigos que son emprendedores y también ayudo a personas que en general el emprendimiento está en todo el espectro de los trabajos, o sea, quien está partiendo con cualquier tema, un desafío, la universidad, en general son todo emprendedores. Dije, esto puedo apalancarlo de alguna manera hacia más personas y ahí están las redes sociales, o sea, las redes sociales son muy buenas o muy malas. Yo sé que hay muchas críticas de las redes sociales de lo malo que producen, lo malo por cómo se están ocupando, lo malo que se ocupan, pero todas las tecnologías cuando son nuevas tienen un lado malo, todas, un lado oscuro y después nosotros debemos aprender a ocuparlo y sacarle lo mejor de nosotros, nosotros mismos los usuarios a ir privilegiando que el contenido sea de calidad y que vayamos generando que ese espacio y ese ambiente sea un ambiente más sano. Y dije, esta es una tremenda oportunidad y como me gusta siempre innovar, me tiré y elegí, bueno, partí con TikTok que era lo súper jugado, imagínate, o sea, es jugado todavía. Sí. O sea, un CEO, gerente, ex ejecutivo, profesional, hablando en TikTok donde en teoría hay niñitas, joven, niñitas, bailando y niñitos bailando es como, ¿qué estáis haciendo ahí? ¿Qué estáis haciendo en TikTok? Y de esto recibí al principio como cuando partí, pero yo tenía una visión súper clara, yo analicé el algoritmo y el formato me encantó, o sea, el formato es rápido y como todo el mundo quiere consumir las cosas ahora es, no tengo no tengo media hora para que me expliquen lo que me puede explicar en tres minutos y también lo podía hacer en forma entretenida, entonces en tres minutos o en un minuto se puede transmitir mucho conocimiento entonces aposté por TikTok porque dije este es un formato muy bueno el algoritmo es potente y estoy seguro que se va a unir varias generaciones acá pero al principio imagínate me llamaron me escribían del chat de los ex alumnos del colegio que son oye mis hijas te vieron en TikTok y yo así sí bueno estoy y no entendían qué estaba haciendo ¿qué estoy haciendo ahí? y le explicaba así les costaba entender yo creo que a muchos ya les hace sentido de hecho varios papás ya me dicen oye buena onda que bacán hemos hablado nos estamos pasados la hora ¿no? ¿estamos bien? ¿estamos súper bien? genial después ustedes editan y cortan ¿no? se corta lo que se tiene que cortar pero no en general dejamos toda la conversión ¿estamos bien? ¿tú estás bien David? súper bien genial te iba a preguntar en ese proceso de TikTok ¿cómo has encontrado tu audiencia? claro yo también partí un poco investigando cómo podía hacerlo mejor yo te diría que lo primero que me pasó en TikTok y porque me gusta mucho es que es es la el anti Instagram de alguna manera es como no quiere esa audiencia no quiere ver cosas bonitas o extremadamente arregladas o editadas no son valoradas que es lo que sí se valora mucho en Instagram por eso también me gustaba mucho el formato al principio yo te diría que que sí lo que te demanda mucho la comunidad de TikTok es que seas espontáneo y que seas tú que te muestres como eres que seas real yo cuando tomé esa decisión me acuerdo que empecé a subir videos y subía pequeñas cosas como una experiencia un video me acuerdo cuando tuve una experiencia peligrosa surfeando dije esto puede ser importante no aprendía tanto y yo tenía esa hipótesis le dije a mi señor un día voy a explicar lo que ocurrió en ese evento voy a hablar mejor respecto a lo que ocurrió en esa experiencia y estoy seguro que aquí esta cuestión va a ser un antes y un después me acuerdo que ese video dije acá va a ser la primera vez que me voy a exponer como David estoy conversando sobre algo en TikTok y dicho y esto hablo y eso es lo que valora la comunidad yo creo los usuarios que básicamente puedan aprender algo siempre nuevo y que sea entretenido y ahí obviamente hay ciertas diferenciaciones que podías hacer pero el eje central es que seas tú que puedas transmitir algo entonces en esa apertura hubo un cambio total entonces la misma experiencia te empieza a preguntar más quiere saber de ti y te va llevando a que tú puedas en el fondo tener más contenido respecto a la interacción que tienes con la audiencia yo siempre tenía mi eje central súper claro un propósito siempre motivar con el incentivo que cada persona con la información que estoy entregando pueda impulsar sus propios límites y que puedan tomar lo que les sirva y lo que no dejarlo pero con ese propósito empiezo a generar estos contenidos pero siempre del lado que quieren aprender todo el mundo quiere aprender y que seas auténtico ahora yo después empiezo a mezclar temas de edición entretenida imágenes que sean entretenidas y ahí eso ya va en las recetas que tiene y los sabores que le pone cada generador de contenido pero yo me siento muy cómodo con eso o sea mis ingredientes que ocupo son los que tengo a la mano el deporte la aviación te fijáis pero hay una diferencia yo no muestro algo de aviación que puede ser de mucho impacto de repente cuando uno dice claro está volando un avión esto es caro tiene un tema como de que podría generar anticuerpos pero no muestro el avión para decir mira estoy volando un avión lo mostré como para mostrar el proceso como claro como un medio para poder demostrar un desafío o sea que significa volar de ir de un punto A a un punto B y eso tiene un desafío entonces el avión pasa a ser algo secundario respecto al contenido y eso se valora mucho si tú colocas el avión o algo material sobre el contenido y la enseñanza el público no lo va a valorar incluso te puede castigar las cosas malas que he visto de las redes sociales del algoritmo es que te premia mucho el morbo eso es la parte mala o sea cuesta los que estamos generando contenidos que de alguna manera quizás no es no está relacionado el morbo nos va a costar mucho más poder destacar y por lo tanto hay que ser mucho más creativo hay que estar reinventándose permanentemente es mucho más difícil comparado con alguien que genera una cuestión súper burda de morbo porque hay muchos usuarios que también lo consume y eso yo creo que están los públicos bien separados está este público que consume cualquier cosa y que tiene hate y no sé no sé si sería una comunidad sana que uno quiere tener un creador de contenido no sé si las quisiera tener yo no entonces yo opto por buscar este público que es más pequeño más nicho pero que básicamente puedo crear una comunidad y construir con ello entonces ¿cómo no caer en esto? no haciendo esto no caer en la tentación de hacerlo rápido en el fondo porque claro yo también podría mostrar un montón de tonteras tengo hartas cosas para mostrar si quisiera que no agregan valor y podría traer una cantidad de público importante pero mi meta no es la cantidad de seguidores es una consecuencia es yo me fijo mucho en el feedback que estoy recibiendo en los comentarios no hate para mí es un indicador muy importante y que son comentarios donde las personas están valorando lo que tú estás haciendo y ahí en el fondo es mi indicador que voy por el camino correcto a la fecha tengo 16 cuentas bloqueadas por haber hecho hate de 620.000 usuarios o sea lo que estoy en el fondo haber caminado y recorrido ese camino obviamente mis indicadores y análisis están bien dado que es muy poco es prácticamente despreciable el hate pero eso es porque fui construyendo en base a una hipótesis y una estrategia de todas maneras y siento que es súper importante hay un podcaster lo comentaba el otro día que mexicano un millón de visitas por cada podcast el Roberto y él tiene también esa teoría como de cuidar un poco a la comunidad también de también eliminar el hate bloquear las cuentas porque él dice no solo me estoy cuidando a mí como mi salud mental sino que también estoy cuidando a la comunidad porque él piensa que el hate y lo ha visto que si lo dejas se esparce porque como que a las otras personas les da como el permiso como ah ya mira le están tirando hate y como que es como la gente es como más propensa como a tirarte hate porque vieron que otros también te tiró hate a mí me da mucho susto o sea como observo con harto como cuando veo personas que he visto cuentas que se desviaron del camino las he visto porque en este proceso de creación obviamente uno va mirando distintas cuentas como referentes y va aprendiendo y vi procesos de par de cuentas que en un principio les fue súper bien y claramente empezaron a perder tracción porque no estuvieron no se reinventaron y reinventarse es un esfuerzo porque hay que volver a a pensar a cranear como lo hago etc y optaron por el camino fácil un camino fácil en una época era hablar de política cuentas que no estaban relacionadas a políticas cayeron hablar de política olvídate tuvieron aceptación tremenda pero se les juntó con Hale entonces lo desequilibraron su cuenta y en un proceso que era en un escenario que era de corto plazo bueno ahora si es que no eras una cuenta que estaba dedicada a eso entonces entraste en un terreno que no quedaron marcados y no pudieron estar hay unas que sí se rescataron y que declararon decir me equivoqué y volvieron a retomar su propósito que básicamente ¿por qué estoy hablando de política? si el propósito era totalmente equivocado y hay gente que se defió totalmente de su contenido central entonces obviamente eso tiene que ver mucho que las redes uno puede caer en la tentación del camino a hacerlo el camino fácil de fijar y de querer caer en eso yo creo que eso sí o sí te va a pasar la cuenta y de una manera muy ruba entonces mejor ir lento pero seguro en tu camino en las redes sociales porque esto está muy nuevo está muy abierto pasan cosas muy raras ahora la otra está viendo las noticias y hay gente que contacta a jóvenes y hay cosas también de temas de delito incluso entonces hay que cuidar mucho esta exposición de alguna manera que sea lo más sano posible creo para cuidar a la comunidad como tú comentabas y también obviamente tu integridad y tu familia y tu entorno de todas maneras a la comunidad y a uno mismo David comentarte cuál ha sido tu relación con el dinero a través de los años y como la filosofía que hay tenido con ello como empresario cuál ha sido cuál es como tu relación con el dinero a ver yo creo que el dinero es una consecuencia de algo pero que no tiene mucho sentido sino que no viene de una consecuencia de un proceso que tenga un propósito un sentido y puede sonar cliché porque están todas las empresas hablando del propósito pero la mayoría no lo siente porque saben que eso vende pero hay que sentirlo y sentirlo realmente que sea más allá antes más que dinero por dinero por profit antes todas las declaraciones eran y yo también caí en eso porque también te forman en la universidad y tú salís formado y no sé yo creo que ya lo cambiaron ahora pero es como maximizar la rentabilidad objetivo maximizar la rentabilidad y muchos caímos en eso entonces claro la relación del dinero era todo el rato es crear más dinero ¿para qué? porque también es muy fácil crear dinero si tú pierdes el propósito hacer dinero es fácil realmente hacer dinero es fácil el tema es ¿cómo lo quieres hacer? y yo ahí cuando pongo el propósito digo y ahí yo pongo algo que para mí un buen indicador de un buen propósito es tus hijos se van a sentir orgullosos en mi caso tus hijos se van a sentir orgullosos cuando tú le cuentes qué fue lo que hiciste para generar que la consecuencia hubo dinero puede ser y puede ser que no pero hay cosas hay organizaciones o hay proyectos que son mucho más potentes que no tienen como finalidad generar dinero y que aportan mucho más a la sociedad entonces básicamente mi relación ha sido una consecuencia en el sentido de no buscarlo claramente donde yo me estoy desenvolviendo tengo que cobrar de hecho el equipo comercial a veces no me deja hablar cuando yo presento porque yo por mí casi que les diría ya contraten nomás me sacan me dicen tu padre porque esta cuestión hay que esta cuestión tiene que también tenemos que tener un equilibrio entonces yo por mí regalaría mucho más ese tiempo pero claramente tiene un valor lo que hacemos tiene un impacto pero como te digo si tú lo dejas de lado y no te enfocas como tu objetivo probablemente te va a llegar y por otro lado si no lo estás buscando porque tu proyecto no tiene que ver con eso ¿qué importa? lo importante es que después dejes un buen legado yo creo que lo más importante que el dinero es que te recuerden tu hijo tu cercano en que tú aportaste en este pequeño paso de la vida que es cortito que dejaste algo hacia tus generaciones a tus cercanos me gustó mucho esa reflexión pero si a veces se puede perder esa y como hacer dinero por dinero y por dinero y por dinero pero si no tiene el propósito claro y no lo está haciendo como para algo que beneficia a la sociedad porque también hay muchas empresas que generan mucha plata ahora pero que puta están dejando un poco la caga en el mundo y también hay que cuestionarse a costa de qué se hacen las cosas y y tener ese propósito como claro porque uno hace las cosas uno puede elegir ciertas mira yo cuando me salí a emprender y ahí te cuento un poco cómo es la relación también te puedo hablar un poco cómo es la relación con el dinero cuando estaba en esta compañía en un estado súper cómodo fui un alto ejecutivo o sea tenía varias gerencias cargos una posición que en el fondo dentro de te da un estatus pero también estaba muy cómodo porque tenía un buen sueldo muy buenas compensaciones de bonos eso te iba a preguntar porque la gente a veces no pero es súper difícil también salirte de esa comodidad como a veces la comodidad te puede arruinar también a veces el éxito también te puede arruinar a mí no me está agregando más valor o sea las cosas que yo ya estaba pensando en cuanto imagínate ya estaba llegando claro viene como una crisis de los cuales yo tengo 43 años estaba llegando 39 años y dije chuta estoy pasando a otra etapa y qué se viene más adelante seguir siendo un ejecutivo súper cómodo acá no se me movían mucho las fibras que está ahí no estaba vibrando tanto pero si hubiese elegido el dinero ese es el lugar a quedarse porque obviamente ahí está en el fondo la seguridad la tranquilidad y estar pensando en dónde me construyo una casa y qué tontera se me ocurre hacer para mí de lo que yo tenía en esa época nada me iba a generar más satisfacción porque yo ya no buscaba cosas materiales mi conexión cosas que me dan satisfacción es surfear tirarme una ola buena ojalá meterme un tubo eso realmente me genera y eso no necesitáis dinero en la práctica entonces ahí tomo esa decisión de renunciar a esto con ese riesgo me importa no aseguro un piso mínimo si lo más importante que yo tengo más que el dinero es lo que tengo acá y tengo acá es el empuje la pasión que le puedo poner a las cosas y la mentalidad de poder sacar cualquier proyecto adelante por eso te digo que hacer dinero es muy fácil si yo quisiera poner como objeto el dinero estaría con más dinero haciendo tonteras que no agregan ningún valor no es cuestiones de tragamoneas puede hacer tantas cosas que son súper burdas y estar con mucho dinero pero voy a estar sin propósito y no sé qué voy a dejar en la sociedad David por último quería también abordar el tema de tu otra empresa que creo que genera procesos con blockchain como si tengo bueno participo en una empresa que se llama Aperco soy cofundador fuimos dos cofundadores ya la fundaron y después nos unimos a otros socios somos cuatro y básicamente lo que hace es que ocupamos la tecnología cuando salió el boom de bitcoin un amigo me dijo David bitcoin la va a matar tenía razón pero él se metió en el primer pick en el primer pick y compró ahí ¿cuánto era ahí? estaba como en ocho mil puede ser ya ocho mil dólares después bajó a después se fue creo que después un momento se estabilizó como en seis mil bajó no recuerdo algo así pero bueno en ocho mil o ocho mil algo que él compra y me dice metete acá y yo como ya analizo todo después del VAR analizo todas las decisiones dije a ver no 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 espérate después del VAR quiero entender eso y empiezo a investigar y rayé o sea dije blockchain la cuestión es una locura entonces no me enfoqué en el producto en este caso de esa tecnología que era el bitcoin sino que en blockchain ahora después se pegó la bajada mi amigo vende hizo la pérdida y yo compré tenía que hacer la compra entonces hice hall me quedé ahí me quedé pero sí tomé el tema de blockchain dije acá o sea se puede adaptar a mejorar muchos procesos que conocemos y una de las cosas que yo había vivido era el proceso el roce del levantamiento de capital con socios esa conversa que uno tiene para un proyecto de ir a levantar un capital y conversar con un socio que quiere la mayor cantidad de participación y estrujarte y después controlarte es súper común entonces ¿cómo solucionamos eso? bueno la bolsa de alguna manera lo tiene hecho porque ellos levantan capital el que quiere entre el que no no nomás pero a empresas cerradas en el fondo privado generamos este proceso de plataforma en donde conectamos proyectos con potenciales inversionistas retail que logran entrar a los proyectos le da la alternativa también de alternativas de inversión a personas que nunca iban a tener la oportunidad de meterse en un proyecto que les hacía sentido algún proyecto con nombre y apellido que jamás iban a llegar al contacto del dueño y decir oye quiero invertir acá sería como raro aquí juntamos eso y la tecnología que controla esto y administra los cap tables los pactos de accionistas las entradas y los temas dividendo es blockchain entonces está en un medio súper seguro eso es uppercop y es como blockchain a través de contratos inteligentes a través de si están asociados con contratos inteligentes la compra y venta de esas acciones en el fondo básicamente están asociados a un pacto accionista que se debe respetar como lo hacemos en el día a día o sea en el día a día cuando yo genero una relación con inversionista las reglas del juego es a través de un contrato y un pacto accionista y eso se respeta en el sistema serían técnicamente como lo que están generando son como DAOs como organizaciones descentralizadas autónomas si pues son básicamente se democratiza 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 al final le damos acceso a todas las empresas a todas las personas que de alguna manera puedan elegir la empresa donde quieran estar si tú en el fondo extrapolas esto ¿cierto? efectivamente se descentraliza la forma de donde yo quiero participar en qué compañía ¿fijás? tiene un proceso obviamente de expansión gracias obviamente al uso de esta tecnología porque de otra manera nadie te puede cuestionar que realmente eres dueño de esas acciones o sea en este caso claro así que no ha andado súper bien hemos levantado proyectos bien interesantes pasó por ahí Easy Cancha con un levantamiento bien relevante sobre los cerca de 500 millones de pesos pasó un grupo inmobiliario levantamiento sobre 700 millones de pesos buen proyecto entretenido pero yo estoy ahí como director socio co-founder y tengo dos socios míos que están full time ahí participo en otros proyectos más en varios más como un denominador de estos proyectos están todos relacionados a tecnología que es lo que me gusta obviamente para poder mantener este estilo de vida de teletrabajo y todo y lo que se nos dio un poco que somos varios amigos que nos fuimos conociendo en este recorrido cada uno en sus caminos profesionales nos juntamos y sin querer lo que hicimos es que cada uno está liderando un proyecto como varios que lideramos cada uno lidera un proyecto todos nos ayudamos obviamente con los conocimientos que generamos de nuestros propios proyectos pero somos accionistas todos de los distintos proyectos y directores entonces al final estamos súper diversificados pero cada uno se dedica a empujar un proyecto y en este caso mi proyecto es BeWise porque yo estoy desde muchos años vinculado al mundo de la analítica entiendo en mi expertise David preguntarte qué hábito que hay generado este último tiempo que hay podido generar ahora que ya está en teletrabajo podéis pasar más tiempo en casa también qué cosas ha integrado a tu vida que te han hecho bien bueno estar bueno el deporte estar moviéndote constantemente deporte el surf igual el surf contacto con la naturaleza creo que es muy relevante yo me acuerdo cuando estigo pasé una época ahí media crisis existencial no media entera a los 16 años y la conexión con la naturaleza fue lo que me hizo volver a encontrar un poco el camino o sea por ahí viene el surf viene vinculado conmigo hace muchos muchos años entonces estar eso para mí yo lo necesito y no ser el surf y estar más que nada con la naturaleza entonces ese hábito de poder imagínate ir a surfear volver y seguir trabajando y conectado para mí es un tremendo impulso de alguna manera pero obviamente bueno las otras cosas que son como esenciales mejorar la alimentación no siempre tuve buena alimentación soy bien equilibrado mi señora es muy sana y ella me ha ido transmitiendo muchos hábitos de temas de alimentación que los he ido tomando y bajando los malos otro hábito es bueno cosas como el alcohol en su justa medida tratar de no ser un fome pero también estar súper equilibrado de alguna manera no me diría eso ser planificado el hábito de la planificación para mí me ha acompañado desde mucho tiempo y respetar esa planificación respetarla que se agrada y con eso ir cumpliendo obviamente cada paso que uno va dando y objetivos que sepan como persona que entrega valor a través de plataformas hipotéticamente imagínate pudieses hacer un tiktok que generara 100 millones de reproducciones ¿qué dirías en ese tiktok? ¿qué harías? ¿qué te gustaría que escucharan 100 millones de personas? o sea yo creo que no sé si me gustaría en este momento que un video mío tuviera un gran alcance no sé si estoy preparado para algo así porque creo que de nuevo sería consecuencia de algo o sea creo que si llegara a ocurrir es porque logré encontrar algo que realmente generó valor y me encantaría que fuera algo que realmente entregue valor nada más que eso o sea para llegar a un alcance tan alto probablemente quiere decir que todo el mundo te va a reconocer por eso y si me van a reconocer por eso o sea que no sea por una tontera entonces yo en ese sentido no te sabría decir pero si el día de mañana logro terminar un proyecto o algo que la vida tiene preparado y que se puede transmitir y en consecuencia llegó a tantas personas y que sea positivo ojalá que sea eso y que no sea una tontera mía que con el estigma ah este era el compadre que hacía no sé que hizo el el tiktok de gravedad cero estuvo bueno cuando tiráis como el avión y empiezan a subir las cosas con mi amigo si si estuvo estuvo cerca de 4 millones de visitas 4 o 5 millones pero ese es un momento si eso no hay problema es un momento choro porque también fíjate que ese video si tú miras los comentarios mucha gente que puso me alegraste el día porque hay hartas emociones que se transmiten en el video yo no hago las cosas porque transmití yo vi ese día cuando hice la maniobra de la gravedad cero que los pillé sorpresa aquí a mis amigos a los copiloto y a todos pasajeros realmente lo pasamos bien pasamos así y yo me reía porque lo gocé entonces finalmente el video refleja eso refleja un momento que es súper choro compartir y muchas personas lo vi tres veces increíble me reí lo pasé bien me generó buena onda me generó simpatía y creo que eso es un poco hasta las cosas más sencillas pueden transmitir cosas súper súper profundas de alguna manera buenas emociones David oye muchas gracias por venir de verdad que donde la gente te puede encontrar donde pueden ver tu contenido a esa cámara o a esa bueno dos cosas estamos bueno voy a aprovechar de pasar un dato en Beweiser hay muchas personas que sé que les gusta la analítica me preguntan mucho espacio para ver si pueden trabajar yo sé que de alguna manera hay varios que quieren postular pero estamos creando dado esa iniciativa creamos la academia Beweiser que esperamos lanzarla en junio de este año los primeros cursos para hacer una introducción a la analítica algo que siempre te va a ayudar en cualquier posición que uno esté yo creo que es una herramienta súper importante sin ir a la universidad por meses o años vamos a transmitir todos esos conocimientos con la filosofía que yo te transmití que sea didáctico rápido y también queremos de alguna manera llegar al mejor talento estamos en búsqueda del talento creemos que por ahí podemos encontrar a grandes talentos que andan por ahí en la analítica para que se incorporen a Beweiser aprovecho ahí el espacio para pasar el dato en las redes sociales bueno estoy en tiktok davidavilae en instagram davidavilae rayabajo guión bajo aquí va a aparecer perfecto en youtube estoy generando bueno estoy súper contento con youtube ya somos 4000 y estoy lanzando contenido mucho más en profundidad por ahora de aviación ese es davidavilae también y nada eso muchas gracias por la invitación gracias a ti david pueden ver la comunidad de david en youtube que está tomando fuerza como de verdad bacán esos 4000 suscriptores y recuerden seguirnos en conexión creativa en spotify youtube instagram y nos pueden apoyar en patreon si lo desean david muchas gracias de verdad muchas gracias por venir muchas gracias se pasaron y aquí termina conexión creativa chao chao genial y aquí termina bueno no 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 ya no lo o team Gracias por ver el video.